Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó Cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó Cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios Cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó Gracias.